Y acá recargando provisiones para irnos a la famosa milenaria. Y acá recargando la famosa milenaria. Y sí, aquí nos encontramos en la subida del Prado. A una distancia más o menos de 1.3 kilómetros de subida. Y hay unas secciones que sí son una subida bastante durita, podría decirse. Que vendría por esa parte. Un poquito más allá. Y una vez terminas, llegas a un portón. El cual estás viendo ahí. Y llegas a esta zona. Nuestro guía nos está... Sí, 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 nuestro guía nos está explicando. Estoy más perdido que la patada. Va a ser una entrada genuina. Con la mujer no se discute. Con la mujer no se discute, por favor. No es cabrita, vas a terminar de la... A la parte... Estoy mareado, un guía. Me mareé, me mareé. Ahí vas a terminar. Vamos a la aventura, que importa si nos perdemos igual, estamos en bici. La ruta de hoy es... Arriba de las nubes. Claro que... No sé dónde sale, pero... Una plural, ¿eh? Con mi... Con trincante de toda la vida. Le... La idea es estar conectado con la naturaleza y sentirse más que bien. Y sí, como dice en el título, las ventajas de manejar bicicleta en grupo. En realidad, lo bueno de ir en grupo, ya sea en esta como en cualquier otra ruta, son muchas. Y en este video te los mencionaré. Pero si tienes algo más que agregar en los comentarios, déjamelo escrito. Chichichich. Uno. Es más seguro. Ya sea por las rutas largas donde no conozcas o cortas. Quizás el camino para llegar al destino implique pasar por lugares poco picantes o lejanos. Y estar en grupo evita el interés del señor de lo ajeno. Eh, tú sabes. O la señora de lo ajeno. Y mucho más. Si eres una persona que recién está iniciando en el ciclismo de aventura. O si eres un biker nuevo que se está aventurando a nuevas rutas o nuevos segmentos. Esta es... La ruta de la milenaria. Y resulta ser bastante... Muy buena. Bastante técnica. Esta es el fondo. Eh... Muy interesante. Son arroscosas. Donde se puede. Es fácil. Un ciclista que quiere entrenar. Entren. O fácil un ciclista que quiere divertirse. Se divierte. Claro. Bien. Dos. Conoces nuevas personas. Nuevas aventuras nos permiten nuevas amistades. Y con ello quizás nuevos aliados. Es bueno socializarlo. Pues contagia las buenas vibras. Y el buen ánimo. Tres. Asistencia. Nunca falta. Alguna fallita en la bicicleta. O alguna pinchadaza de llándave. Si o no. Pero ahí tienes al compañero en la ruta. Para que te eche una manito. ¿A que no? Cuatro. La chacota. Nunca falta. Una rica chacota. El buen ánimo. El buen humor. A medida que va avanzando. Hay confianza. Las carcajadas. Y el buen humor. Y las ocurrencias. Nunca faltan. Para que sea una gran aventura. Creo que te voy a hacer el segundo video. Perdidos en Pachacamac. Un par de dos. Nadie sabe. Estamos en una mancha. Y nadie sabe el camino. ¿Qué es eso? ¿Ya dímelo? No, le dio calambres. Es el nuevo blanco. Nuevo luco. Claro, piro. El repollo que te vas pecar en tu casa. Te va a tener. Cinco. Las fotos. Las que nunca faltan. Si o no. Para que cuando llegues a casa. El esposo o la esposa. Te crean. Si o no. Bueno. En realidad. Las fotos. Nos hacen recordar. Lo que fue. Y nunca olvidar. Esos detalles. Que pasamos. En las aventuras. En resumen. Si eres nuevo. Búscate eventos de ciclismo. Y únete a los clubes que hay cerca de tu zona. Averigua de las rutas donde van. Para eso existe la aplicación de Google Maps. No le temas a la distancia. Témele a no salir. Lee. Ah. Esa es la cosa más importante. Lee. En este texto tan grande. Que te lo voy a poner aquí. En la pantalla. Lee. La descripción. O consulta. Si es para todo ciclista. Los que están iniciando. Los básicos. O es para ciclistas intermedios. O avanzados. Que tengan experiencia. Así que. Muy atento con eso. Y bueno. En este caso. La mayoría. De este grupo donde estoy. Que es extreme cycling. Ya somos ciclistas autosuficientes. Es decir. Con experiencia. Y podemos defendernos. Si nos quedamos solos. Por alguna falla que tengamos. Como lo fue. En este caso. Ya estamos fríos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay una tapita que siempre lleva. No hay. Ok. ¿Qué pasó? Se cayó por ahí. Y mi biela como que se movió y se quiso salir. Así que relato fatal y vamos a ver si terminamos esta aventura a la milenaria. Creo que voy a intentar terminarlo. Voy a ser muy cuidadoso y voy a estar muy atento a que no se mueva más. Bueno, ya lo presioné, ya lo arreglé y lo apreté bien apretado. Y espero que se solucione por mientras, hasta que llegue a casa y lo vuelva a arreglar. Pues, ¿no? Porque creo que hay un espacio, acá tiene un espaciador y creo que ha sido demasiado ese espaciador. Así que hay que sacarlo para que pueda agarrar más, como quien dice, más carne. O, por así decirlo, más parte del tubo. Y bueno, la idea es que al quitarle el espaciador es que le pueda dar, agarrar más el tema del eje que este eje pasante. Y de esta manera pueda estar más seguro. Así que vamos a tratar de ser cuidadosos con el manejo, con el pedaleo. Y que el destino nos ampare y que el lapu y la montaña nos cuide, pues, ¿no? Ah. Cosas de la vida en el ciclismo y en la ruta. Bueno, si estas cosas no pasan, no sería divertido, pues, ¿no? Sí, que tal diversión que tengo. Ah, quiero llorar y era nuevo. La madre, qué tristeza por mi madre. Y bueno, no la encontré, así que desisto de esto y ya tengo que regresar y ver si es que puedo buscar un repuesto por ahí. Así que, señores, pa'lante como el elefante, como bien dicen. Continuemos nomás, no queda de otra. Chamaquina. Qué tristeza, ¿verdad? Qué tristeza, te lo juro, te lo juro. Qué tristeza. Bueno, como bien dicen, al menos le dejé ahí un regalito a los insectos y a las lagartijas. A pocas palabras, cuenten de todo. Qué, otra vez, otro día más perdidos de este segundo día. Esta ruta de la milenaria siempre te da un espacio para meditar. Un espacio para pensar, de verdad. Uf, momento de soledad. Solamente, hacia adelante, vemos un horizonte. Que estoy seguro que sí va a valer la pena. Con unas cosas que le pasen, siempre terminen lo que empiezan. Ok. Consajo de youtuber que quiere motivarlos, eh. Vamos, fe. Bueno, por ciertos momentos pienso que estoy perdido, pero no creo. Pasa que siento que no llego a ningún lado y estoy dando vueltas, vueltas y vueltas. Y no llego a ningún lado, eh. Pero, como dicen, todo camino tiene una salida. Lo bonito de todo esto es que me gano con una excelente vista. Privilegiada, por así decirlo. ¡Penazo! ¡Penazo! Y al final, trata de disfrutar desde tus rutas. Porque eso es la idea. Que lo disfrutes y que la pases súper bien. ¡Oh! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!